¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos de regreso. Hoy hemos trabajado los días de la semana. Ustedes ya saben cuáles son los días de la semana, ¿verdad? Porque ustedes siempre yo les pregunto en la clase, ¿qué día estamos hoy chicos? No siempre, porque a veces me olvido y siempre me hace recordar una niñita por ahí que se llama Sofía. A ver, nosotros todos los días trabajamos en las clases virtuales de lunes a viernes. Yo siempre les digo sábado y domingo, no, 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 ¿verdad? Ustedes recuerdan cuáles son los días de la semana, ¿verdad? Ah, pero antes de recordar cuáles son los días de la semana, porque yo sé que ustedes saben, vamos a recordar por qué existe el día y por qué existe la noche. ¿Se acuerdan de la historia que les contó la misma Gali, verdad? ¿Y por qué en el día nosotros, cuando está claro, es de día y cuando ya se oscurece, es de noche? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Recuerdan o no? ¿Por qué? Porque nuestro planeta Tierra es la que se mueve. No se mueve el Sol, se mueve el planeta Tierra. Recuerden la historia que les contó la misma, ¿verdad? El planeta Tierra hace un movimiento y gira ahí en su mismo lugar sobre un eje que ustedes no lo podemos ver. Y este giro que hace ahí en el mismo lugar hace que nuestra Tierra gire, es el movimiento de rotación, gira, gira ahí mismo. Y cuando nosotros estamos en el lado del Sol, es de día. Y cuando nosotros giramos, ustedes ya saben, ahorita les voy a contar, y cuando giramos hacia el lado de la Luna, es de noche, ¿verdad? Ah, entonces nosotros nos sentimos cuando nuestra Tierra gira. ¿Se acuerdan que también les contó la misma, ¿verdad? Que nosotros nos sentimos. ¿Y cómo nos damos cuenta que el tiempo que va pasando, cómo vamos dándonos cuenta que la Tierra va girando? Con el pasar del tiempo, perdón, con el pasar de las horas, desde que nosotros nos levantamos, ya va pasando la hora que la amiga hace su clase, después llega el momento que van a almorzar y así hacer la tarea, y luego de a poquito ya se acerca la noche, ¿verdad? Entonces, en ese lapso de todo el día, es el cambio del día. En la noche pasa el tiempo, ese momento está girando la Tierra. ¿Y cuánto dura ese giro, esa rotación? 24 horas, un día, chicos, un día. Entonces, esa es la historia, cómo cambia el día, cómo se va el día y viene la noche. Y al pasar un día, pasa, por ejemplo, ¿cuáles son los días de la semana? Siete son, ¿verdad? Entonces, cuando pasa un día, ya pasó, por ejemplo, un lunes. Ahora va a girar otra vez y viene otro día. Y para esto vamos a recordar cuáles son los días de la semana. El primer día de clases vamos a recordar con el lunes, ¿está bien? El primer día de la semana es el día lunes. El segundo día de la semana es martes. El tercer día de la semana, miércoles. El cuarto día, jueves. El quinto día, viernes. El sexto día, sábado. Y el séptimo día, domingo. Son siete días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, chicos. Así que cuando la nuestra tierra hace un giro en el día y en la noche, las veinticuatro horas, pasa un día. Luego vuelve a girar, amanece de nuevo, vuelve a girar en el día. Luego se vuelve a la noche, pasa otro día. Así van pasando los días y son siete días, chicos. Y se acuerdan la canción que dice, lunes antes de almorzar, un niñito fue a jugar. Pero no pudo jugar porque tenía que estudiar. Así estudiaba, sí, así. Así estudiaba, sí, así. Así estudiaba, sí, así. Así estudiaba que yo lo vi. Eso hacía el lunes. Y el martes, martes antes de acostar, un niñito fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que sacudir. Así sacudía, sí, así. Así sacudía, sí, así. Así sacudía que yo lo vi. Ahora, miércoles, miércoles antes de almorzar, un niñito fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que, ¿qué está haciendo el niñito? Que lavar. Así lavaba, sí, así. Así lavaba, sí, así. Así lavaba que yo lo vi. Ahora, jueves. ¿Por qué se ríe la mil? Porque antes dijo otra cosa cuando cantó el martes. Ahora, el cinco es el lunes, martes, miércoles o jueves. Jueves antes de almorzar, un niñito fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que... ¿Qué está haciendo? Se está peinando. Así se peinaba, sí, así. Así se peinaba, sí, así. Así se peinaba que yo lo vi. Ahora, el jueves que continúa. Viernes, viernes antes de almorzar, un niñito fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía... ¿Qué está haciendo el niñito? A ver. Porque tenía que cocinar. Así cocinaba, sí, así. Así cocinaba, sí, así. Así cocinaba que yo lo vi. Es la canción, chicos. Ustedes no pueden cocinar porque ustedes son muy pequeños, ¿ah? No se me vayan a meter a la cocina. Así que después del día viernes, ¿qué viene? Sábado. Sábado. Sábado antes de almorzar, un niñito fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que... ¿Qué está haciendo la miss? ¿Qué? Barrer. Así barría, sí, así. Así barría, sí, así, así barría que yo lo vi. Y domingo, después del sábado, ¿qué viene? Domingo. Domingo antes de almorzar, un niñito fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que... ¿Qué está haciendo la miss? Que rezar. Así rezaba, sí, así, así rezaba, sí, así, así rezaba que yo lo vi. ¿Vieron que el niñito antes de almorzar tenía que hacer algo antes de ir a jugar, ¿verdad? Así que chicos, los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son siete días de la semana. Así que chicos, no se vayan a olvidar jamás cuáles son los días de la semana. ¿Y qué van a hacer en el cuaderno? En el cuaderno, ustedes, las mamitas les van a dar unos, unos, unas tarjetitas con el nombre de cada, de cada día de la semana, que son siete. Y ustedes van a transcribir el primero que dijo la miss. ¿Cuál es el primer día? Lunes. Entonces, en el lunes van a poner, en el lunes van a poner lunes, en el martes, en el dos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y qué van a hacer luego que ustedes transcriben de la tarjetita que les va a dar la mamá? Recuerden, las mamitas, que tienen que transcribir los chicos con la letra minúscula, perdón, ligada, con la letra ligada. No van a escribirle esa imprenta a la mamita, sino ligada, para que ellos copien su letra y puedan escribirlo. ¿Está bien? Así que chicos, y luego van a colorear el sábado y domingo, porque sábado y domingo van a colorear con su color preferido. Pero solamente sábado y domingo, el recuadro de sábado y domingo, ¿por qué? Porque sábado y domingo no entramos a clases, ¿verdad? Solamente, como que, vamos a poner, vamos a pintar, como quien decir, no, esos dos días no voy a colorear, esos dos días yo tengo que descansar. El resto de días sí me lo pido, solamente transcriban, ¿está bien? Así que chicos, mucha suerte en la tarea de los días de la semana. Doña Semana, Doña Semana, tiene siete días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin. Es un bailarín que nunca trabaja y es un bailarín. Adiós chicos, en la tarea de los niños. Chao. Chao.